...al papo que conocen todos. Yo me puedo ver a la gente... ...aún sin mirarlo. La vida es dura. Me parece que estamos de primera. Nada que sea real puede ser dañado. Cuando hizo Blues, lo siguieron. Cuando hizo Heavy, lo amaron. Ahora están todos estudiando actuación. Siempre estuvo. Hoy está. Por algo es. Muy bien.